Ya lo saben, mañana 10 y 15 de la mañana, préndete aquí en Panamericana, te les subo un beso para todos mis compañeros, Carla, para Stewart, Duicelia y Rocío, mañana 10 y 15, no se lo pierdan. Bueno, todo lo que ven es porque el día de mañana es su cumpleaños, ¿verdad? Sí, mañana cumpleaños. Mira cuánto te quiere la producción, mira todo lo que te lo puedes llevar, ¿ah? No, gracias, Helen, gracias a toda la producción y gracias a ustedes también. De verdad me siento encantada, estoy enamorada de nuevo. De la torta, de los bocaditos, de todo, de toda la gente de la producción, gracias, de verdad, no lo esperaba en realidad. Y encima me he encontrado que ahora estás estudiando, ¿cursos pequeños de qué? Lo que pasa es que yo estudié 2013, 2014 y 2015, yo estudié cosmiatría y ahora estoy llevando cursos pequeños, bueno, para especializarme un poquito más en lo que es belleza, estoy llevando así, bueno, paralelo al trabajo siempre he estudiado. Claro, pero también quieres ejercer o es para ti. No, 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 me gustaría porque yo antes tenía un salón de belleza y ahora nuevamente me gustaría poner poco a poco, bueno, estoy trabajando para eso, ¿no? Es que ahora se ha pizucado, pues, Deysi, Deysi dejó San Juan de Lurigancho y ahora vive en San Isidro en el departamento que se compró. Entonces, me imagino que Deysi ahora quiere, de repente, cambiar de lugar a las vecinas de San Isidro que tienen más plata. ¿Estás comprando el departamento de San Isidro? ¡Ciroxido! Pero, ¿por qué no? Todo se puede en la vida. Pero me encanta, bueno, dame tres años más acá y todo se filtra y lo hacemos. No, porque endeudadas el cuello con el banco, pero vale la pena, yo creo, ¿no? Hay que vivir la vida. De todas maneras. No, y ahí estoy. Ay, chicos, quiero contarles que, bueno, contarles a ustedes que Fotolatino me hizo una producción espectacular que ya lo van a ver en todas las redes sociales. ¿Foto por tu cumpleaños? Sí, no sabes, es una producción súper chévere. Son muy, muy, muy cuidadosos en las fotografías. Es un recuerdo hermoso que me están haciendo. ¿Lo vas a presentar en tus redes sociales mañana? Sí, claro, en todas las redes sociales mañana. No se pierdan Fotolatino, producciones, me han hecho una producción hermosísima, estoy enamorada, de verdad. Ahí están, esas son tus clases de cosmiatría. No, no, no. Ah, perdón. Eso es inyectoterapia, ahí estoy llevando la febloclosis. La vitamina C, ¿no? Febloclosis se llama ese curso, ¿no? Todo lo que tiene que ver con inyecciones. Mira. Muestras de sangre también, ¿no? Pero la verdad que está muy bien y querer aprender y crecer es maravilloso. Y si podrías de repente, aquí en San Isidro, alquilar de repente, porque yo sé que en tu casa no se puede hacer nada, porque ni las cámaras de todos pueden entrar, porque si no te botan y te llaman la policía. Uy, imagínate, no quiero terminar en la calle. Puedes alquilar de repente un pequeño local en San Isidro y poner una peluquería, porque tú sabes de ese negocio. Sí, me encantaría. Tú sabes que yo soy súper chamba, desde muy chiquitita, me encanta el trabajo. Yo he estudiado de todo, sé hacer de todo, ¿no? Imagínate, sé hacer esto también. Ah, también pastelería. Claro, yo trabajé en pastelería, sé de mamá de casa, sé cocinarse, lavarse, plantarse, todo. Pero puedes poner un local. Miren, 2 de mayo hay un montón de sitios que se asilan. Sí, sí. No digan direcciones, por favor. 2 de mayo, nada más. Nada más, por favor. No, pero es que sí hay locales. Pero verdad, pues hay un montón, hay un montón. Me encantaría, me encantaría, pero ahorita todavía estoy súper adeudada con el banco, debo mucho, pero es un sueño que tengo ahí en mente. Y hablando de adeudada, porque acá hay varios adeudados, porque ayer fueron al concierto de Luis Miguel, ¿fuiste? No hay plata, hermano. Mira. ¿De dónde? Pero te cuento. No hay oficiadores. ¡Wow! No hay oficiadores. Vamos a conseguirlo. Hubo un montón de personas. Giovanna, tú has estado anoche. Estuve ayer, por supuesto. Porque Giovanna trabaja a mí muchas noches. A mí me invitó mi amigo Lito. Vamos a verlo, por favor. Le pagaron, le pagaron. Vamos a verlo, ahí está. Giovanna, ¿cuántas personas han... Porque ha habido concierto sábado y también ayer domingo.